Estás bonita pero muy gordita Que falda tan corta Eres una p*** Enseña algo más Eso te pasa por vestirte así Güey, que onda, no vayas así Te ves súper provocativa, todos te están viendo Oye, estás súper flequita, así como es No mames, güey, ponte brasieras de TV Oye, neta, borra tu foto de traje de baño Ya viste todos los que te están comentando ¿Qué haces? Las niñas no fuman Güey, ya viste lo que yo apuesto Tipo, qué oso Solo te estaba ligando, eres una exagerada No manches, no te lo dices Te ves medio gorda con esa p*** Todo está dando volteado Está súper cortito Ya depílate, pareces hombre Esa es tu culpa, ¿para qué sales esas horas? Se ven súper malas niñas que he tomado Te maquillas demasiado Quillate más ¿Por qué eres tan emocional?